Hablábamos un poco en el arranque del programa de esta nueva criptomoneda, que tiene una particularidad muy especial que se escanea con el iris del usuario. Sí, entre otras cosas, pero es una de las cosas que seguramente marca la diferencia. Es una criptomoneda que es considerada nueva, si bien el proyecto ya tiene varios años de desarrollo y se puso un poco de moda en los últimos tiempos, en las últimas semanas, con mucha polémica por lo que vamos a contar, por lo que estás diciendo vos, Lu, sobre el uso de los datos biométricos y también un poco sobre cuál es la intención de esta cripto. Porque, ustedes sabrán, vamos a hacer un repaso muy breve para quienes están tan familiarizados con el mundo de las criptomonedas y este tipo de cosas, estas divisas digitales básicamente son una alternativa al mercado de intercambio tradicional. Ya llegaron para quedarse, ya son un hecho, ya está, ya forman parte de la economía. Totalmente, es una economía que ha tenido, obviamente, momentos muy fuertes. El año pasado hablábamos del boom del Bitcoin, por ejemplo, que es la más famosa y cómo había cotizado en su momento hasta por más de 60.000 dólares la unidad. Y bueno, ahora estamos en un momento donde es verdad que ha tenido una cierta estabilidad o al menos un momento en el cual ese boom se quedó un poco más quieto. Pero aparece el WorldCoin, que es un proyecto bastante más, podríamos decir, innovador y que tiene como un objetivo o varios. Ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo hacen las pruebas con lo que es el escáner de Iris, ese instrumento que se utiliza, para que los usuarios de alguna manera lo que puedan hacer es hacer una autenticación. Y esto, ustedes se preguntarán, ¿para qué preciso? ¿Y más mayor seguridad? Entre otras cosas, pero principalmente el objetivo mayor de WorldCoin es que exista un único usuario registrado por persona en la plataforma y que esto lo que permite de alguna manera es empezar a transcurrir una etapa, una era, o sea, no es solamente para el WorldCoin, sino que lo quieren proyectar para los usos en general. Piensen a nivel de usuario, identificación de sistema, identificación civil, todo lo que tiene que ver con cómo nosotros hacemos trámites a nivel de Estado, a nivel privado, ¿no? Entonces, una única identificación que permita que los usuarios tengan esa seguridad de que no pueden ser hackeados, que no pueden ser duplicados, que no pueden ser, de alguna manera, utilizados su propia identidad con otros fines. Y eso, bueno, derivaría de alguna manera también en una economía global. Y ahí viene un poco la polémica. ¿Por qué? Porque los usuarios que hacen ese registro con ese escáner que estábamos viendo, lo que reciben de parte de WorldCoin, en este caso, es un incentivo que es, bueno, 20 WorldCoins, que son esas criptomonedas que estábamos diciendo, dependiendo un poco de la cotización, que ahora bajó un poquito en los últimos días, puede equivaler en un entorno de los 50 dólares. O sea, vos tenés de antemano, si prestás tu iris y haces tu usuario único, esa contraprestación, eso genera muchas críticas, porque para muchas personas es, bueno, ¿por qué me quieren escanear el iris? Que es este, bueno, obviamente es este dato biométrico que es prácticamente imposible ni de hackear ni de duplicar. ¿Qué pueden hacer ellos con eso? Bueno, ellos lo que dicen es que esto lo quieren hacer justamente para incentivar y para promover esta economía global en la cual todos puedan acceder a una renta básica universal. Eso es lo que dicen, pero ¿se puede llegar a dar otro tipo de utilización? Sí, se puede llegar a dar. El tema ahí empezamos a aislar fino en cuanto a confianza. ¿Por qué también se hizo popular, o por lo menos se está hablando mucho de WorldCoin? Bueno, porque se metió en el proyecto de forma bastante importante el, digamos, ejecutivo principal de lo que es hoy por hoy OpenAI, que es la empresa que opera sobre todo el fenómeno de ChatGPT. Entonces, también un poco aprovechando eso, aparece Sam Allman poniendo su firma en esta empresa y dando un poco la confianza y el respaldo a que esta empresa va a ser, obviamente, con fines positivos, como lo que estaba contando. Pero lo que decías vos, Lu, o sea, ¿qué pasa con ese escaneo? Bueno, ellos lo que explican es que una vez que el iris es escaneado y que se genera esa identificación única, universal, eso se transforma en un código, un código que está obviamente encriptado y se eliminan los datos del iris para que nadie los pueda utilizar si alguien pudiera filtrar o alguien pudiera acceder a esa base de alguna manera. ¿Qué hay detrás de todo esto? Permitime cierta desconfianza en ese, se elimina la información. Bueno, totalmente. De hecho, vale la pena contarles que en algunos países se está tratando de bloquear el uso de esta aplicación. Y en Argentina, por ejemplo, que es un país donde está bastante fuerte el uso porque hay varios de esos escáneres que están en distintas ciudades para que la gente pueda ir voluntariamente a hacerse su usuario y escanearse, en Argentina ya hay varios pedidos legislativos sobre, bueno, qué pasa con esto, ¿no? Que haya como una transparencia y que la empresa explique paso a paso y en detalle cómo es el proceso y que demuestre en los hechos que se está protegiendo no solamente la identidad, sino obviamente la privacidad de esos datos para que justamente sean usados, como decíamos, solamente con el fin de generar una gran base de datos. En el mundo hay ya más de 135 países que están con usuarios integrados, son más o menos 2 millones de usuarios que ya se registraron en la aplicación. ¿Qué pasemos en Uruguay? En Uruguay, bueno, no hay datos específicos por ahora. Esto obviamente está siendo muy dinámico. Sí hay usuarios uruguayos. De hecho, si vos cruzás y te vas a Argentina, te podés escanear. Que yo sepa, no me consta que en Uruguay haya hoy ninguno de estos escáneres, que no quiere decir que no pueda haberlo. La verdad que estuve investigando y no lo encontré. Pero sí en Argentina, en varias ciudades, en Buenos Aires sobre todo, pero en varias ciudades del interior también ya hay de esos escáneres para poder hacerlo. Y bueno, el proceso es ese. Vos te bajás una aplicación, haces el registro y después te acreditan esos World Coins, con los cuales empezás a transaccionar, como cualquier otra criptomoneda. Es una criptomoneda que tiene una valoración baja. O sea, un World Coin equivale a 1,18 dólares. No es una cosa de locos, comparada con otras criptos que son mucho más fuertes. Y lo que busca esta cripto es meterse en el terreno de las Stable Coins, que son como las criptos más estables. Las que, de alguna manera, justamente están siempre equiparadas con el dólar. Siempre a relación de un dólar, una unidad de cripto. Habrá que ver si lo logran. Evidentemente hay mucho entusiasmo y ese elemento que estamos viendo, esa esfera, llama mucho la atención. Y mucha gente, de hecho en Argentina hay varios videos de gente haciendo colas, haciendo su escáner para poder generar su usuario. Eso, de hecho, lo que estamos viendo sucedió hace unas semanas en Argentina. Y bueno, hay que ver si llega a Uruguay, hay que ver cómo sigue el proyecto. La realidad, ahí vemos más de 20 países que ya tienen... Que viralizaron un montón de videos en TikTok, además... De gente haciendo esto. Y, en definitiva, lo que hay de fondo es un poco la aproximación a ese concepto. Por un lado, la renta básica universal que están planteando estos usuarios. O sea, vos, por el hecho de utilizar la aplicación, recibís una contraspectación económica. En este caso, a través, obviamente, de la cripto. Y, por otro lado, lo que hay detrás que es el mundo del blockchain. Y esto es importante aclararlo, que WorldCoin utiliza lo que es la blockchain descentralizada. Con lo cual, también ahí lo que tenemos es una tecnología que lo que hace es que no haya ningún ente regulador. Sino que se regula entre todos los usuarios que forman parte de esa red y que escriben ese libro dinámico a través de esa tecnología. De la cual también hemos hablado tanto. Que todavía nos cuesta un poco entenderla. Que tiene ciertas, obviamente, complejidades. Y, obviamente, depende de que mucha gente que sabe y que maneja temas técnicos la pueda sostener. Pero, en definitiva, es importante aclarar que, de alguna manera, el concepto o el objetivo o la misión de WorldCoin. Tiene también mucho que ver con algo que, en definitiva, parece ser también lógico. Que es, bueno, cómo logramos tener en el mundo digital en el que estamos, cada uno de nosotros, habitantes del mundo, una identidad única, inalterable. Que nos pueda, no solamente identificar frente a, como decíamos, al Estado, a los trámites o a cosas. Sino también frente a grandes servicios que puedan dar como opciones globales. Porque lo hemos hablado mucho con las redes, lo hemos hablado mucho con los servicios. Cuando uno se suma a una aplicación y utiliza una determinada herramienta, prácticamente hoy estamos hablando de que todo está globalizado. De hecho, también aquí vuelvo un poco al tema de las críticas que hay y las cosas, un poco las suspicacias que hay, como las que planteabas vos, Lu. Mucha gente dice, a mí no me da confianza que esta empresa, por ejemplo, si yo le tengo que hacer una reclamación, me voy a tener que ir a regir por las leyes de Islas Caimán. Bueno, ahí también habla un poco del mundo en el que estamos. Esta empresa, obviamente, funda su estructura legal en un país donde las reglas seguramente sean un poco distintas a lo que son en otros países. Y para eso también están las leyes. Y de hecho, en la Unión Europea, si hay usuarios que son europeos, de todas formas, si tienen algún reclamo contra WorldCoin, pueden, porque la ley los ampara, utilizar las leyes de la Unión Europea. Algo que, como siempre mencionamos, está un poco a la vanguardia y ojalá en la región, lo que tiene que ver con nuestro país también y como usuarios uruguayos, en algún momento también tengamos este marco legal de protección. Porque si no, nos pasa esto, ¿no? Y acá lo abro un poco, no solamente a WorldCoin. Nos puede pasar con cualquier otra aplicación que nosotros utilizamos, confiamos y nos puede pasar algo, podemos tener algún problema y después, ¿a quién le vamos a reclamar? Sí, bueno, hablamos un montón de veces de que la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes y ahí vamos corriendo atrás. Quienes arman las plataformas y ganan rápidamente un montón de información y un montón de poder, porque tener 2 millones de usuarios registrados da un montón de poder, ¿qué hacen con eso y bajo qué leyes también se manejan? Cómo se utiliza y cómo se manejan. Tal cual. Muy interesante, Gustavo. Como siempre, un placer que tengas un lindo fin de semana. Lo seguiremos bien de cerca. Igualmente, dale. Así, con el iris, mirando, mirando. Escanearemos. Escaneando. Gracias. A vos.